Voy a cantar un corrido del famoso Viento Negro jugó con el rabicano en la colonia Moreno que carrera tan bonita de dos caballos dijeros Viento Negro lo trajeron desde Denver, Colorado criadero de yeguas finas de Manuel y de Genaro y el Caritas desde Juárez, el vino para montarlo Había gente de Chicago, California y Colorado Nuevo México y Chihuahua, de Jerez y de Durango y sin faltar Primo Hernández y el amigo de Genaro Desde Aguadalupe Márquez, Viento Negro ahora no pierde En Frenillo reparó, pero no en ninguna base y los que estaban seguros, les vinaban a sacarse Adiós al corral de piedras, el rabicano perdió y Miguel Ángel González, que fue quien lo preparó el día 12 de mayo, esta carrera pasó Corre y vuela Palomita, hasta Denver, Colorado y le dices a Boylan, que Viento Negro ha ganado un saludo a Don Jesús, Manuel y también Genaro Gracias por ver el video